Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Un pacto eterno. Génesis capítulo 17 y versículo 7 Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hemos estado viendo en segmentos anteriores cómo Dios se acercó a Abraham e hizo un pacto con él. Ahora, por lo que hemos hablado anteriormente podemos decir que el Señor en más de una ocasión se le presentó a Abraham. Lo interesante es que se le presentó con diferentes nombres. ¿Y por qué con diferentes nombres? Porque el nombre significaba mucho principalmente en esos tiempos. Era como una marca distintiva. Era un sello de garantía. Era realmente una, diríamos, palabra de honor el nombre de una persona. Así que cuando alguien quería acreditar realmente quién era tenía que mencionar su nombre. Por eso, en su momento, Dios se le apareció a Abraham y le dijo Yo soy Yahvé. En otras palabras, yo he existido, yo soy eterno, yo tengo vida por sí mismo. Yo soy. Y como yo soy el eterno, entonces yo puedo llevar a cabo mis planes, mis propósitos, mi pacto contigo. En otra ocasión se le presentó como el Shaddai, el Todopoderoso. Porque Dios iba a insistir con él al decirle, mira, serás padre de multitudes. Pero a esa altura, ya Abraham con 99 años, era imposible. Así que Dios se anticipa a la objeción que se pudo presentar en ese momento para decir, soy todopoderoso. Y si soy todopoderoso, entonces no hay nada imposible de aquí en adelante. Por supuesto, cuando Dios se presenta y le hace la invitación, Abraham, deja que este personaje, Abraham, tome sus decisiones. Porque en eso consiste la gracia, en eso consiste el amor, en eso consiste la bendición del Señor, en eso consiste el amor de Dios. Porque si no fuera esclavitud. Así que Dios le dice, bueno, esta es la invitación, este es mi pacto. Ahora tiene una gran nación, te bendeciré. Debes salir de tu tierra, pero la bendición continuará. Y aquí hay un elemento importante. Abraham tuvo que tomar más de una decisión, pero cada decisión que fue tomando, iba mostrando, iba evidenciando. Con esas decisiones declaraba que en realidad él le agradaba hacer la voluntad de Dios. Y él solo se limitó a decir, voy a hacer tu voluntad y el resto queda en ti. Y efectivamente, las promesas del Señor se cumplen en aquellas personas que voluntariamente abren su corazón a Dios y deciden hacer su voluntad. Abraham llegó a ser padre. Abraham recibió muchas bendiciones. Abraham llegó a ser padre de un pueblo, de una multitud. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Lo mismo. Porque el mismo Dios del ayer, de hoy, de siempre, se nos presenta a cada momento. Y nos recuerda, hay un pacto que yo he hecho con la raza humana. Y es el pacto de la salvación. Es el pacto de la redención. Y la promesa es vida eterna. ¿Gustas aceptar esa bendición de la vida eterna? Entonces, tomemos la decisión hoy de abrir el corazón al Señor y decirle, yo creo en ti. Tú eres el eterno. Tú eres poderoso. Tú eres nuestro salvador. nuestro proveedor. Y tú eres el que has prometido vida eterna. Y yo la quiero. Y si sientes el llamado y la invitación, haz lo que tengas que hacer con tal de estar listo para heredar el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo y servidor, el pastor Eberro Rubero. Y te recuerdo que si confesamos nuestros pecados a Jesús, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. y lo que te bendiga. Y te bendiga. ¡Gracias!